Vamos a necesitar estambre mediano en color blanco, beige y un tono como café o marrón, un gancho de 4.25 milímetros, un marcador de puntos y un cepillo con cerdas de alambre. Comenzamos con la cabeza, con color blanco. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un incremento y un punto bajo normal en el siguiente punto y vamos a repetir este patrón por toda la ronda. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la ronda anterior. Ahora vamos a hacer un incremento y luego un punto bajo en los siguientes dos puntos y vamos a cambiar al color café. Seguimos con otro incremento, un punto bajo en los siguientes dos puntos y vamos a cambiar otra vez al estambre blanco. Terminamos la ronda incrementando una vez más y haciendo un punto bajo sencillo en los últimos dos puntos. Continuamos con un incremento y un punto bajo sencillo en los siguientes tres puntos. Luego cambiamos al color café nuevamente. Vamos a incrementar pero utilizando el punto bucle y hacemos un punto bucle sencillo en los siguientes tres puntos. Volvemos a cambiar a estambre blanco. Ahora hacemos un incremento normal de puntos bajos y hacemos un punto bajo sencillo en los últimos tres puntos. Es importante sacar los bucles, o sea, jalarlos y ponerlos en el lado derecho de nuestro trabajo. Cada vez que terminemos una ronda tenemos que irlo sacando. Ahora vamos a hacer un punto bajo en los primeros tres puntos y un punto bucle en los siguientes tres puntos. Y en los siguientes tres puntos vamos a hacer dos puntos bucle en cada uno. En el siguiente punto hacemos un punto bucle y cambiamos al estambre de color blanco. para hacer un punto bucle en ese mismo punto que acabamos de tejer para que haya dos en el mismo punto de diferentes colores. Terminamos la ronda haciendo un punto bucle en los siguientes dos puntos y terminamos los últimos tres puntos con un punto bajo sencillo cada uno. Y recuerden siempre pasar sus bucles al otro lado cuando acaban la ronda. Esta ronda comienza con punto bajo en los primeros dos puntos y punto bucle en cada uno de los siguientes tres puntos. Luego hacemos punto bucle en el siguiente punto, cambiamos al estambre de color café y hacemos un punto sencillo en el mismo punto que acabamos de tejer. El siguiente patrón se va a hacer tres veces y consiste de un punto bajo y un punto bucle en el mismo punto y en el siguiente punto un punto bajo. Repetir esto dos veces más. Ahora punto bucle y punto bajo en el mismo punto. Cambiamos al estambre de color blanco. Cambiamos al estambre de color blanco. Y punto bajo en el segundo punto. Después hacemos punto bajo en los últimos dos puntos. Apiamos al estambre de color blanco. y después cuatro puntos bucle. Cambiamos ahora al estambre de color café y hacemos un punto sencillo en el mismo punto anterior. Después punto bucle en el siguiente punto y en el siguiente punto un punto sencillo. Alternando punto bajo y punto bucle hacemos un incremento y un punto sencillo en los siguientes dos puntos. Eso que acabamos de hacer lo repetimos otras dos veces. Ahora hacemos punto bucle y punto bajo en el mismo punto y punto bucle en el siguiente punto. Ahora cambiamos al estambre blanco y terminamos haciendo cuatro puntos bucle y dos puntos bajos. Iniciamos la ronda con cuatro puntos bajos y agregamos el color beige para trabajar con los dos colores juntos. y hacemos dos puntos bucle con los dos colores al mismo tiempo. Ahora agregamos el color café. Con el color beige y el café juntos vamos a hacer punto bucle en cada uno de los puntos hasta que nos queden seis puntos por tejer. Agregamos el color blanco y en los siguientes dos puntos vamos a hacer punto bucle con el color beige y el blanco al mismo tiempo. solamente con el color blanco hacemos punto bajo en los últimos cuatro puntos. Gracias. 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 Y esto se va a repetir en toda la ronda. Y esto se va a repetir en la ronda. y esto se va a repetir en la ronda. Una vez que ya nos gusta la posición de los ojos y la nariz, vamos a ponerle las rueditas de seguridad atrás de cada pieza para que no se salgan y vamos a comenzar rellenando nuestra figura. Esta siguiente ronda es igual a la anterior, con punto bucle vamos a hacer una disminución y luego punto bucle en el siguiente punto y vamos a repetir esto a través de toda la ronda. Gracias. 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 Ahora vamos a hacer tres rondas que van a consistir de hacer los primeros 11 puntos en el color beige, que sean puntos bucle, y luego cambiamos al color café, y los últimos 14 van a ser bucles en color café. The next three rounds are going to be starting with 11 loop stitches in beige color, and then we're going to switch to brown color and finish each round with 14 loop stitches in brown. Vamos a cambiar al estambre blanco y vamos a hacer un nuevo color color en el color color y vamos a hacer una disminución en punto bucle, punto bucle en los siguientes dos puntos, luego otra disminución y punto bucle en los siguientes dos puntos y otra disminución de punto bucle. Cambiamos al color café y continuamos haciendo punto bucle en los siguientes dos puntos y una disminución, y vamos a repetir este patrón hasta que se termine la ronda. Vamos a hacer cuatro rondas de puros puntos bucle. Los primeros siete puntos deben ser en color blanco y en café los siguientes los que quedan. Ahora vamos a hacer las orejas. tres cadenas. Vamos a comenzar dejando un pedazo largo del estambre en el principio y vamos a hacer seis cadenas. cinco puntos bajos. Ahora vamos a hacer cinco puntos bajos, una cadena y vamos a voltear nuestro trabajo para trabajar en filas. Ahora vamos a tejer dos puntos juntos, un punto bajo sencillo en el siguiente punto y tejer los últimos dos puntos, cadena y volteamos el trabajo. Siguiente fila, tejemos los dos primeros puntos juntos y el siguiente es un punto bajo normal, cadena y volteamos. Por último, tejemos esos dos puntos juntos, hacemos una cadena y vamos a hacer punto deslizado alrededor de toda nuestra figura para darle como un delineado. Y hay que hacer dos orejas. Ahora vamos a hacer una pieza con pelo para el pecho. Empezamos haciendo siete cadenas. Y en esa fila vamos a hacer seis puntos bucles en cada una de las cadenas, iniciando desde la segunda que está del gancho. Y pasamos cada bucle hacia el otro lado del tejido. A través de cada punto. Ahora iniciamos con las patas de enfrente. Un anillo mágico de cinco puntos bajos. Y hacemos en la siguiente ronda un incremento y un punto bajo sencillo en el siguiente punto. Y lo repetimos a través de toda la ronda. Utilizando el punto medio vamos a hacer incremento en los primeros tres puntos y en los puntos restantes hacemos punto bajo normal en cada uno. En la siguiente ronda vamos a disminuir cuatro veces. Y vamos a hacer punto bajo sencillo en cada uno de los puntos que queden de esa ronda. Siguiente ronda hacemos una disminución y un punto bajo en cada uno de los puntos que quedan. ¡Gracias! 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 La siguiente ronda consiste de un punto bajo en cada uno de los puntos de esa ronda. Vamos a hacer cinco rondas más de puros puntos bajos para que quede así. Y ahora vamos a hacer las patitas de atrás. Iniciamos igual que con las de enfrente un anillo mágico de cinco puntos bajos y vamos a incrementar en la siguiente ronda el primer punto y un punto bajo sencillo en el siguiente repitiendo alrededor de toda la ronda. Utilizando el punto medio vamos a incrementar los primeros tres puntos y luego vamos a hacer punto bajo sencillo en cada uno de los puntos que queden. ¡Gracias! ¡Gracias! En la siguiente ronda vamos a hacer cuatro disminuciones y terminar la ronda con un punto bajo en cada uno de los puntos restantes. La siguiente ronda es de un punto bajo en cada uno de los puntos que hay de la ronda. Vamos a hacer tres rondas más de puntos bajos y en la siguiente ronda vamos a hacer un punto bucle en cada uno de los puntos de la ronda. Ahora vamos a hacer dos rondas más de punto bajo en cada uno de los puntos bajos y en cada uno de los puntos bajos y en cada uno de los puntos bajos. Ahora vamos a hacer dos rondas más de punto bajo en cada uno de los puntos bajos y en cada uno de los puntos bajos. Ahora vamos a hacer dos rondas de puros puntos bajos. Aquí solamente se ve una pero después agregué otra para que estuviera más larga. Y vamos a terminar de rellenar nuestras figuras. Para la cola vamos a iniciar haciendo quince. Cuince cadenas con el color beige. Empezando desde la segunda cadena vamos a hacer un punto bucle en cada una y en la última cadena que en realidad es la primera que hicimos vamos a hacer dos puntos bucle. Y vamos a voltear nuestra figura para trabajar en las partes de abajo de cada cadena. O sea, vamos a hacer como una ronda trabajando primero en la parte de encima y luego en la parte de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez volteando el trabajo. Vamos a hacer en cada espacio de cadena un punto bucle asegurándonos de que sean catorce puntos en esa parte de abajo también. Y recuerden sacar los puntos bucle a través de cada punto para que estén del lado correcto de nuestro tejido. Para la segunda parte de la cola vamos a hacer otras quince cadenas pero ahora en color blanco. Y vamos a hacer, empezando en la segunda cadena, catorce puntos bucle hasta que terminemos un bucle en cada punto hasta que sean catorce. Estas son las dos piezas de la cola que se van a poner una encima de la otra. Ahora vayan a ver la parte dos, el video donde juntamos todas las piezas. Si les gusta este video por favor ponganle like, compártanlo y suscríbanse. Muchas gracias. 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 Gracias.